Ahora, empiezas, ¿no? Hola, tengo algunas preguntas. Sí, 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 perdón. ¿A qué te dedicas? Yo dedico a fotografía para ir a un mes de tarde. ¿Por qué siempre te gusta la fotografía? ¿Qué es lo que más te gusta la fotografía? ¿Qué es lo que más te gusta la fotografía? Con la fotografía puedes decir muchas cosas, puedes comunicarte con la gente. Sobre todo a mí, que me gusta mucho el retrato. Siempre estoy hablando con la gente, conociendo la gente, intentando plasmarnos en imágenes, en ideas en imágenes también. Última pregunta, ¿por qué te gustan los poemas de cantar a los gallegos de Rosalía de Castro? Porque transportanme a Galicia. Cuando era pequeña, cuando estudaba galego, ahora ya no estuve galego. Pero a miña profesora de galego siempre transmitíume moito, siempre veranos moitos poemas de Rosalía de Castro, siempre recitábamos poemas na clase. Muy interesante. Bueno, gracias.